El 6 de agosto de 2012, Javier Coulson le dio a Puerto Rico su primera medalla olímpica en el atletismo, tras ganar un bronce en la final de los 400 metros con vallas en las Olimpiadas de Londres 2012. Para Puerto Rico, fue la primera medalla olímpica fuera del boxeo, luego que las primeras seis fueran en el ring. En general, fue la séptima medalla olímpica de Puerto Rico, y terminó con una sequía de 16 años sin que un burico subiera un podio desde Atlanta 1996. Coulson terminó tercero en la final con tiempo de 48.10 segundos, superado por el medallista de oro, el dominicano Félix Sánchez, quien paró el reloj en 47.63 segundos, y el medallista de plata, el estadounidense Michael Tinsley, quien registró 47.91 segundos. Y con dos victorias en las dos carreras previas en Londres. Coulson fue una de las dos medallas que ganó Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pues luego Jaime Espinal conquistaría una medalla de plata en la lucha.